El Tompa Cristone, el Tompa Serapio, hay para sonidos similares, el Tompita Sammy. Y este brinquito ha instalado para el Tompita y sus pecados, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan, el Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan. El Tompa de Compa Juan.